Buenas noches amigos, les hice el tutorial de el manjar blanco que se hizo con arroz, haciendo la leche de arroz, porque les comentaba que según tiene una historia y aún aquí en Campeche hay aquella controversia que uno dice no que la original es con arroz, no que la original se hace con coco, entonces ya les hice la versión con arroz y ahorita vamos a hacer la versión que como les comentaba, tengo una tía, bueno, tenía una tía que falleció hace un año, que era una gran panadera, de hecho tenía una panadería y hacía también dulces tradicionales y ella, el maja blanco siempre lo hizo con coco. Entonces, esta receta que yo aprendí de ella, mi tía falleció cuando tenía 84 años y mi abuelita, cuando tenía 97, mi abuelita fue igual una gran cocinera, que de hecho, como en 1950 más o menos, ella trabajaba en lo que era el casino de Campeche, que ahí se daban grandes bailes, ella ahí cocinaba, ella era una gran cocinera y también hacía dulces y les digo, hay varias versiones que hay que decir no que la original, pero no nos vamos a meter en eso, en esa polémica. Ahora, yo les voy a enseñar la receta de acuerdo como a mí me la enseñaron aquí en la familia y la tradición que había de hacer el manjar blanco con coco. Bueno, vamos a utilizar un coco, que en ese caso, vean, se peló, lo corté en cuadritos y ya lo empecé a licuar con agua. Vamos a terminar de licuar este poquito y ya que lo tengamos aquí licuado, que son dos litros, que vamos a hacer, lo vamos a poner a cocer para sacar la leche de coco. Entonces, para esto vamos a necesitar la canela, vainilla, azúcar, una taza de azúcar, media cucharadita de vainilla, así de la cafetera, esta varita de canela y seis cucharadas soperas de maicena. Y vamos entonces al procedimiento. Bueno, pues ya lo pusimos aquí en una cazuela y lo primero que vamos a hacer es la leche de coco. Vamos a ponerla a cocer y apenas está hirviendo, lo vamos a retirar para colarla y ya quedarnos con la leche del coco. Bueno, ya que lo licuamos y lo pusimos a que hierva el coco licuado con agua, vamos a colarlo y vamos a, esta cascarita que nos va a sobrar, la vamos a volver a licuar y la volvemos a colar. Ya después lo colé, volví a poner lo que se coló, lo puse otra vez a licuar con la misma leche que había dejado y vamos a exprimirlo bien y ahora sí para que después lo llevemos al fuego. Pusimos la leche de coco con una varita de esos rollitos que les enseñé de canela y le vamos a echar un chorrito de vainilla, pero así un poquito. Y vamos a moverlo muy bien. Le vamos a agregar también 3 cuartos de taza de azúcar. Movemos bien, bien para que ya vayan dulzando y en unos 2 minutos más le vamos a poner la maicena que se diluyó en otra taza de la leche de coco que separamos. Diluimos las 6 cucharadas con la maicena y se la agregamos y vamos moviendo. Esto va a hacer que empiece a espesar, que se forme con un atole y empiece a cuajar. Lo movemos muy bien y vamos a mover, a mover, cuidando que no se pegue hasta que empiece a espesar como si fuera un atolito. Vean como ya se hizo con el atolito, apenas se le echa la maicena, ya se va haciendo así como si fuera un atole. Ya ahorita lo vamos a pasar a los moldes, que recuerden el molde de aluminio lo enjuago y lo meto a refrigerado para que esté frío y ya después yo le eche esta leche ya del manjar que ya está espesa y ahorita ya lo pasamos al molde. Vean ya quedó así como un atole espeso. Vamos a dejar unos minutitos que se le quite así el exceso de calor y ya para ponerlo en algunos refractarios. Vamos a ponerlo en unos, en estos refractarios, en esos que están, donde ustedes lo quieran poner, en un plato, en un moldecito, en refractarios así como este, en uno más grande. Ya para que se enfríe y después que se enfríe lo metemos al refrigerador para que cuaje muy bien y ya lo vamos a tener listo. Ya terminamos y vamos a esperar que enfríe. Bueno pues ya enfrío y vamos a ponerle la canela molida encima. Ya tenemos aquí el manjar blanco de coco. De verdad que es muy rico. Me gusta el de arroz pero me gusta más el de coco y ya tenemos las dos recetas, las dos versiones y ahora nada más nos queda pues probarlo, ¿verdad? Y está, mmm, delicioso. Muy rico. Háganlo, les va a encantar. Tiene un sabor riquísimo y no se pierdan de hacer esta receta. Este maja blanco como le llamamos aquí o manjar blanco como le dicen en otros lados. Bueno, hay diferentes versiones pero en un momento dado se resume casi a lo mismo porque queda cuajado, queda blanco y queda delicioso. Entonces de las recetas que ustedes quieran adaptarla, háganlo. Y ahí, ¿por qué dicen que no lleva leche? Bueno, no, ya comprobamos que no necesita la leche porque si hicimos la leche primero el otro tutorial con arroz y esta que es con coco hicimos la leche del coco. Hicuamos el coco con el agua y sacamos la leche. Entonces efectivamente pues no necesita leche. Y sí le echamos la maicena para que espese y quede como un atolito. Muchas gracias de verdad por cada uno de sus comentarios, de sus saludos, del cariño, de las bendiciones que me envían. Yo igual les tengo presente siempre que Dios me los bendiga a cada uno, que tengan una hermosa noche. Y como siempre, cuando se vayan a acostar, denle gracias a Dios de todo lo que vivieron el día de hoy. Para que descansen profundamente, un descanso que se merece, relajado. Un sueño profundo, dulce, para que tengan un hermoso despertar lleno de nuevas esperanzas. Les envío un gran abrazo y un beso. Hoy es día también, o fue, o es todavía hoy es noche, de los abuelos porque recuerden que les dije que hoy se festejaba Santa Ana, que la Virgen de Santa Ana y San Joaquín fueron los padres de la Virgen María y por eso hoy a nivel internacional se festeja o se celebra el día de los abuelos. Entonces, un abrazo a todos los abuelitos y de verdad valoren, valoren si todavía los tienen, denle amor porque tienen un sinfín de sabiduría, de conocimiento y tal vez sus fuerzas ya no sean las de antes, pero son útiles, háganlos sentir útiles, denle cariño, tómenlos en cuenta, platiquen con ellos, tienen muchas cosas que enseñarnos, no los dejen solos, apapáchenlos y de verdad, denle gracias a Dios que todavía los tienen. Y felicidades a todas las que son abuelitas, yo todavía no soy abuelita, deseo, pero a mi hijo, a mi hija, siéntate mamá. Y le dije, no, pues ya me senté porque sé que va a pasar mucho, pero lo principal es que vivan felices, que amen a sus hijos, porque es el maravilloso regalo que Dios nos ha dado y algún día, si Dios me lo permite, pues sabré lo que es tener un nieto. Entonces, muchas felicidades a todos los que son abuelitas y abuelitos y de verdad, que Dios los bendiga y que tengan una muy bonita noche.